Hace miles de años, en la prehistoria, hombres, mujeres y niños se reunían en la oscuridad de la noche, alrededor de las llamas de una fogata, y en medio del silencio nocturno, del crujiente crepitar de los maderos ardiendo, los hombres y mujeres ancianos de la tribu contaban las historias de sus héroes, cómo sus ancestros conquistaron el fuego, cómo dominaron las bestias y se hicieron con la tierra. Entonces, los hechos más importantes que le habían sucedido a la tribu eran contados por los ancianos, de boca en boca, de viejos a jóvenes. La tradición y la historia se volvían una sola y se creaba un vínculo que unía a los niños y jóvenes del presente con el pasado de sus mayores, con el orgullo de ver desfilar ante sus ojos los hechos que después se volvería en historia, como la pandemia del COVID o la guerra entre Rusia y Ucrania hoy. Mi nombre es Francisco Elizama, precisamente soy de la carrera de historia y los invito a estudiar historia o alguna carrera de las ciencias sociales o humanidades, ya que quien no conoce la historia de su país es un extranjero en su propia tierra. Saludos.